¿Se quedó en la casa? ¿No fue a la oficina? Me recomendaste que trabajara desde casa y decidí seguir tu consejo y pues aquí estoy. Buena idea. Señor Ferit, mientras trabajo, ¿usted se quedará ahí sentado frente a mí? Así es. Quiero saber cómo cocinas esa deliciosa comida. La cocina está llena de secretos y no me gusta compartirlos mucho, señor Ferit. Lo que me emociona es cocinar. Venir a hacerlo, no solo observar, sino se aburre. Se lo digo por experiencia. Eso es lo que quiero confirmar. He visto que hay muchos programas de cocina en la televisión y quiero ver si es interesante. Genial, tendré público. Intentaré relajarme. Veamos qué tenemos en el menú de este día. No lo encuentro. Estaba en la parte de atrás. Interesante. Señor Ferit, no puedo hacer esto. ¿Por qué? No es pato a la naranja. Son comidas comunes y corrientes. No te entiendo. Pato a la naranja sí podría hacerlo sin problema. Pero no puedo preparar esto. No tengo los ingredientes. Si de verdad lo quiere, tendría que ir de compras. Si fuera por mí, voy de compras y cocino lo que se me antoja. Pero cocino de acuerdo a su estilo, así que no puedo. No hay por qué ir de compras. Los productos se descomponen en el refrigerador, atraen insectos y hormigas y no me gusta. Señor Ferit, eso no es ningún problema. Desearía que la cocina fuera mía. Así podría llenarla de verduras. Cocinarlas cuando quisiera. Guardarlas, sacarlas y mezclarlas para hacer algo delicioso. Que a todos les encantaría. Pero usted es el que crea el menú. Lo que usted quiera, tengo que prepararlo. Hace calor, pero creo que iré de compras. Y se me está haciendo tarde. ¿Qué tiene que tenga que caminar bajo el sol? Cargaré todas las cosas que compre. Y por si fuera poco, caminaré mucho. La parada del autobús está muy lejos. ¿Lo sabía? Claro que no. ¿Quién soy? La trabajadora y usted es el jefe. Hay un conflicto de clases sociales. Ya entendí el mensaje. Vamos, te llevaré de compras. No, no puedo aceptarlo, de verdad. No quiero molestarlo. Dejará su cocina con aire acondicionado para caminar lleno de sudor. El sol está caliente y le llegará directo a la cabeza. No, le agradezco, pero no puedo aceptarlo. Volveremos en media hora. Entonces me listaré. Tardaré unos minutos. Listo. La mochila. ¿En dónde dejé el teléfono? Ya llegamos. Nazli, tú ve. Yo te espero aquí en el auto. Señor Oferit, hay muchos productos pesados en su lista. Melones, sandías. Yo soy pequeña. ¿Cómo cree que voy a cargar todo eso? Oh, ¿por qué no vine con Tarik? Lo que quería. Todo está muy fresco. Acaban de llegar. Están frescos. Probemos estos. Nazli, llevamos una hora. ¿Por qué no compramos las verduras en el supermercado de siempre? La buena comida no se cocina así, señor Oferit. Necesito vegetales frescos y frutas que no se encuentran ahí. Usualmente compro aquí. No se preocupe. La señora Iqbal hace los pagos. Nazli. Señor Ismael, ¿cómo está? Nazli, querida, ¿por qué no vas a mi tienda? A este señor le compro el queso. Tengo un increíble queso de hierbas. Lo siento, señor. No está en mi lista de esta semana. Un queso de hierbas es fuerte. Está prohibido. Entonces tu jefe no tiene buen gusto. Hasta luego, señor Ismael. Dile a tu jefe que las cosas frescas tienen su propio aroma. Quiere comida orgánica de las granjas. Esos lugares siempre huelen a estiércol. ¿Acaso tu jefe nunca ha ido a un pueblo, Nazli? Hasta la próxima semana, señor Ismael. Está bien. Señor, nos da la cuenta. Debemos irnos. Claro, enseguida. ¿Tarik no vino hoy? Le deseo suerte, joven. Qué bueno que es un hombre alto y fuerte. Que tenga buen día, señor. Me parece que les gusta hacer bromas. Creo que les agrado. Pues vamos, nos espera el jefe. Señora Iqbal, ¿podría pellizcarme? El estilo de la señora Nazmiye. ¡Hola! Bienvenidos. Señora Iqbal, dígale a Tarik que vaya a la casa de la señorita Nazli. Que traiga sirope de granada, por favor. ¿A la casa de Nazli? ¿Por sirope? Mmm, sirope de granada. Le agradezco. Ahora sí podré cocinar. No hay de qué. Nazli llamando. ¿Nasli? ¿Qué? ¿Qué le voy a dar? Está bien, se lo daré. Te escuchas cansada. ¿Estás bien? Sí, Fatos, tengo prisa. Ay, mi padre solía decir, si despiertas temprano terminarás antes. Yo me desperté tarde. Y ahora estoy apurada. Además, el señor Ferit cambió el menú. Ay, Nazli, no me digas que no has comido nada. Por desgracia, y muero de hambre. Quisiera hacerme unos huevos. Pero como mi jefe tiene invitados, así no puedo. Te vas a sentir peor. Increíble, estoy rodeada de comida, Fatos. Pero es irónico que no pueda comer ni siquiera un solo pedazo. ¿Tú crees? Ay, tengo que colgar. Escucho los pasos de mi jefe. Te veo al rato. Adiós, Fatos. Nazli, ¿tenemos algún aperitivo como galletas? Ay, creo que no hay. La última vez que preparé fue para Bulut. Hice muchas, pero me dijeron que no las dejara en un frasco. Así que alimente a los pájaros. Pero claro, no lo hice en el balcón. Estaba en el jardín. ¿Y nueces secas? Sí tenemos. Enseguida se las llevo. No, no tienes que hacerlo. Yo mismo iré por ellas. No se preocupe. Pues gracias. Señor Ferit, tal vez desde ahora podamos tener un poco de galletas en un frasco. ¿No crees? No. Solo tienes que preparar las que sean suficientes para el día y no desperdicies. Así no funciona. Las galletas no se pueden cocinar de un momento a otro. Ahora tome su café con nueces. ¿Nueces secas con café? Ay, ¿qué combinación es esa? Ya enviaron el reporte de la investigación. Pronto sabremos más de las fotografías. Pronto se sabrá quién las tomó y en dónde. Le llamaré y lo pondré en altavoz, ¿de acuerdo? Nasli, puedes dejarlas por aquí. ¿Saben todo eso? Digo, ¿quién las tomó? Sí, bueno, el teléfono tiene un GPS. Pueden utilizar la fecha y así lo pueden encontrar más rápido. Incluso pueden reconocer el modelo del teléfono. Buen día, señor Edem. Un momento, por favor. Listo, ya lo escuchamos. Buen día. Ya tenemos los resultados. Cuando se toma una fotografía digital por cámara o teléfono, se graba la información. Algunas veces es sencillo obtenerla y otras no. Pero tarde o temprano se llega la información almacenada. Nasli. Nasli. Nasli, ¿estás bien? Sí. Recuéstate, ¿quieres que le llamemos a un doctor? No, no es necesario. Estoy bien. Hoy no comí nada, por eso creo que me desmayé. Pero ¿por qué no comiste? Has trabajado todo el día en la cocina. Los trabajadores no pueden comer lo que está en la cocina. Sí, como si obedecieras las reglas. Perdonen, lo siento. Sigan en sus asuntos. De acuerdo, lo llamaré de nuevo. No responde. Vamos a esperar un poco. Está bien. Nasli, tú ve a comer y ya no cocines. Cuando llegue Tariq te va a llevar a tu casa, ¿está bien? Estoy bien. En serio. Voy a regresar a la cocina. Nasli, tranquila. No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Fotos, archivos, Azumán. Por favor, tienes que tranquilizarte y decirme todo en orden. Fotos, no entiendes. Se darán cuenta que Azumán lo hizo todo. ¿Cómo podrían darse cuenta de todo eso? Tomó las fotos digitales. Dijeron que esas fotografías guardan toda la información por el GPS, como el día y el lugar. ¡Ay, no! Ah, ya estoy captando. Revisan el GPS y saben toda la información, la marca, la fecha exacta y la ubicación del teléfono. Pero la descubrirán. ¿Qué voy a hacer, patos? Sabrán de inmediato que fue Azumán. No hay más. Cuando investiguen el GPS, los llevará a la casa del señor Ferid e investigarán a los trabajadores de ese día. Y ahí está, también Azumán. Lo van a saber. Fatos, te juro que tenía la intención de decirle la verdad, pero no pude hacerlo por más que intenté. Estoy en problemas, ahora las cosas van a estar peor. Voy a colgar, iré a confesar. ¿Nasli? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Y usted, qué tal? Estaba preocupado por ti. Pero definitivamente me sentiré mejor cuando encuentre al traidor que tomó esas fotografías. Tengo que decirle algo importante. Nazli, si quieres puedes irte a tu casa. Tienes que descansar y dormir. No, no. Yo quiero hablarle de otra cosa. Ah, señor Dem, lo pondré en alta voz. Espere, por favor. Ferit, el señor Dem está en la línea. Nazli, después hablamos, pero ahora no. Si quieres puedes venir y juntos sabremos quién fue. Como les decía, las fotografías digitales tienen mucha información. Lo podemos visualizar en una computadora. Pero esa información también puede ser eliminada del registro. La persona que tomó las fotografías borró la información. Lo siento mucho. Trabajamos en ello. Lo intentamos con muchos programas, pero solo conseguimos el modelo del teléfono. Ah, señora Iqbal, le enviaré la información de la marca del teléfono. Por desgracia, no sabemos nada más. De acuerdo, señor Dem, le agradezco. Buen día. Miles de personas tienen ese tipo de teléfono. Uh, ese modelo no es nuevo. Digo, los trabajadores de las empresas usan nuevos modelos. Pero todavía hay personas que son dueñas de ese modelo y las puedo investigar. Yo digo que lo intentemos. Tengo que ir a la oficina. Voy a empezar a investigar de inmediato. Por cierto, este es el teléfono. Lo encontré en internet. Se lo reenviaré ahora. ¿Listo? Ya debió llegarle. Está bien, señor Iqbal. Después hablamos. No, no he encontrado nada. Lo intentamos y no funcionó. Tenemos que hacer otros planes. Perdón, ya limpié la cocina. La comida está hecha. Me retiro. Te lo agradezco, Nazli. Lo siento mucho. ¿Por qué? Me sentía mal y los molesté. Me disculpo. Nazli. ¿Volú? ¡Volú? ¿Volú? ¡Volú? ¡Volú! ¡Volú! Ella es mi amiga Nazli. ¿No es así, Nazli? Es bonita, ¿no? Sí, Bulut. Es muy linda. Bienvenida. Encantada. Encantada de conocerla. Señora Lemán. Señora Lemán, te ves muy bien. Gracias. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es muy bonito! ¿No deberías abrir los regalos antes del pastel? Pero tenía mucha curiosidad. Es muy grande. ¿Sabías que Nazli vendría? ¿No te lo dijo, Denise? ¿Te gustó? ¡Me encanta! ¡Es muy lindo! ¡Gracias, tío! Cuando crezca, ¿me compras uno real? Claro, pero te enseñaré primero a conducir. Está bien. ¿Jugamos? Juguemos. Sí. Vamos a jugar con él. Voy a ver a la señora Lemán. ¿Por qué me está mirando todo el tiempo así? ¿Qué dices? No entiendo a qué te refieres. Sí sabe a lo que me refiero, señor Ferit. Pero no hay problema. Sé por qué se comporta todo el tiempo de esa forma. ¿Entonces puedes leer mis pensamientos? Puedo notar que leer sus pensamientos no es algo difícil. Reúne todas las teorías negativas y pesimistas y comienza a creer que son ciertas. Incluso sé lo que está pensando en este mismo momento. No me equivoco con respecto a esta chica. Salvé a su hermana de la cárcel. Su mejor amiga es una mentirosa. Todas son cazadoras de maridos ricos y hacen planes para ir tras ellos. Es interesante que asumas que estoy muy enfocado en ti y en tus amigos. Resumiste el tema perfectamente. Estaba listo para creer todo lo ocurrido de esa forma. Pero hay algo diferente. A Fatos le gustaba mucho Engin. Es en serio. Y luego creó historias falsas para atraerlo. Si digo que ella no es así, no me creerá, ¿verdad? Cuando se conocieron, Engin no le entendió bien. Y ella no pudo corregirlo. Ella quería hacerlo, pero no pudo y no creyó que las cosas saldrían así. Decir la verdad no es tan difícil. Si eres honesta, claro. ¿Siempre dijo la verdad? ¿Nunca mantuvo algo oculto aunque quisiera revelarlo? ¿Nunca se sintió obligado a ocultar la verdad? ¿Siempre fue honesto con todos? ¿No le ocultó nada a su madre, padre o amigos? Tienes suerte, señor Ferit. Mucha suerte. Este es el mejor lugar para huir de todos. No vine aquí para huir. No quiero molestar a los demás. Zeynep y yo siempre veníamos aquí cuando queríamos mantenernos alejados de niños malcriados o cuando hacíamos enojar a mamá. ¿Era cercano a su hermana? Mucho. A veces también discutíamos, pero al final éramos hermanos. A veces olvido que ya no está. En la oficina... espero que abra la puerta y que entre. Espero que me llame en algún momento. A ella nunca le importó el tiempo. Si tenía algo que decirme, siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Pero ahora... Se dice a sí mismo que ojalá ella estuviera aquí. Vivió una tragedia. Es muy difícil. No sé qué haría si algo malo le llegara a pasar a su mano. Pero... todos lo necesitan. Bulut, la señora Alemán, hasta Denis también. Se van a preocupar. Regresemos. Regresemos. Mira el regalo que te traje, Bulut. ¿Cómo lo abro, tía? ¿Qué hacen aquí? Señor Alemán, tengo tanta suerte de probar todos estos deliciosos platillos. ¿Quién te invitó, Hakan? Oh, Feirita Zlan. Tranquilízate, por favor. Además, es su tía. ¿No es verdad? Solo vinimos a celebrar el cumpleaños de Bulut. No recuerdo haberlos invitado. Invitados o no, hijo, ellos están aquí y tenemos que ser respetuosos. Por favor, no quiero ningún problema. Ahora, pasemos a la mesa. Gracias, señor Alemán. Ferit, por favor, tranquilízate, ¿sí? Ven. Gracias. Es un placer. ¡Nasli! Mira, mi tía me regaló un canguro. Tía, ¿vamos a ir juntos a Australia a vernos? Claro, querido, claro. Pero Nasli vendrá con nosotros, ¿no? Zedim, trae el pastel, por favor. Ah, escuchaste, ya viene tu pastel. ¡Nasli, patíbala! ¡Gol! Ya regresé. Es la primera vez que veo a Bulut querer tanto a alguien que no sea la familia. ¿Cuál es el secreto? Solo quererlo y apoyarlo. En realidad no hay ningún secreto. Nos has ayudado demasiado. Muchas gracias. No puede ser útil. Ferit se quedó solo. Mucho. Te lo agradezco en serio. No tiene nada que agradecer, señor alemán. Tuvo sus propias razones. ¡Ahí tiene el pastel! ¡Felicidades, Bulut! ¡Pide un deseo! ¡Qué lindo pastel! ¡Qué lindo pastel! Quisiera ver a mi mamá y a mi papá aunque sea solo en mis sueños. Puedes apagarlas. Muy bien Bien, felicidades Aquí tienes, este es mi regalo para ti Cuidado, cuidado ¿Es Selma? ¡Qué bonita, me encanta! Gracias, te quiero, Nazli Yo también te quiero Hasta que te consiga uno real tu tío, ella te acompañará Está bien Tío, mira, ella es nuestra amiga Selma Este es mi regalo Muy bien ¿Me ayudan a abrirlo? Cariño, creo que ya dimos nuestro regalo y probamos el pastel Ya es hora de irnos, vamos Todavía es temprano, quedémonos un poco De acuerdo